Bueno, la verdad que tomaron esa decisión de un cambio del ministro y hasta ahora de distintos equipos del ministerio. Nosotros con el Ministerio de Educación de la Nación trabajamos articuladamente porque tenemos una concepción acerca de la educación que compartimos y bueno, trabajaremos mancomunadamente como cada vez porque cuando el gobierno nacional y provincial trabajan de esta manera son mejores condiciones las que logramos porque nos complementamos, porque tenemos más esfuerzo y eso es lo que desarrollaremos seguramente de aquí en adelante con el nuevo equipo del Ministerio de Educación.